¡Suscríbete al canal! Es una historia simple, se puede hacer muy interesante. Marisa Sansalone nos deja un vacío imposible de llenar en el arte, la cultura y específicamente en el cine de nuestra ciudad, porque tenía la capacidad para participar, para liderar todo el proceso creativo que conlleva una película. Extraordinaria directora, muy buena actriz también, pero muy detallista a la hora de filmar, con un humor muy especial que sabía dosificar a cuentagotas. Tener una idea, escribirla, filmarla, dirigirla, además la editaba, editaba sus propias películas. Es decir que Marisa Sansalone participaba de toda la línea de producción del cine artesanal de nuestra ciudad. Talentosa, intuitiva, ingeniosa y buena persona. ¿No queréis que tomemos un café aquí y fumemos una banda? ¡Salud! ¡Salud! ¡Sí, salud! ¡Por ahí! ¡Vamos a entrar! ¡Sofía, se te está muy mal! ¡Adiós! Si hay una cosa que considero del cine nicoleño, es que pegó un giro muy importante en el año 2011, cuando salió la película El Lapidario, de mi gran amiga Marisa Sansaloni. Gran directora de cine que realmente considero que fue la responsable de cambiar la modalidad del estilo, la forma de hacer cine en nuestra ciudad. Marisa, la verdad, fue una gran directora de cine, alguien que se proponía algo y lo lograba. Un beso al cielo. Te quiero, Marisa. Mi primer acercamiento, digamos, con el cine fue a través de... en mi casa, que mi papá es bastante cinéfilo y se ha creado muchas películas, o sea, siempre me gustó mucho el cine. Ya participar más activamente en lo que era una película fue ya en Una rosa sobre el piano, es decir, ayudándolo a Lucas en esto. Y ahí ya dije, bueno, el día que tuve una idea de un cuento, dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y de ahí un día, con Marcelo Echanis, en el 2009, que nosotros se nos ocurre, o sea, empezamos a hablar de esto, y dijimos que bueno, estaría, que esto en realidad fuera obligatorio, que pasara en un pueblo, que bueno para un guión, y ahí nos pusimos a escribir. Gracias. 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 personas que trabajaron con ella y también para aquellas que tenían pasión por el arte como tantos tantos y tantos amigos y gente del cine que yo vi que compartía ella no es cierto y finalmente les digo que hubiera estado muy feliz de ser parte de este excelente homenaje al cine nuestro muchas gracias por recordarla les mando un abrazo a todos ustedes a los que organizaron a la gente que está en la sala y por supuesto a todos quienes conocieron a marisa y por supuesto la respetaron y ahora la recuerdan un abrazo para todos ah